Por otra parte, el servicio de trenes Amtrak anunció que reanudará su servicio entre California y Denver, luego de que un tren se descarrilara en Nebraska cerca de la frontera con Colorado. La compañía anunció que mañana sábado el tren proveniente de Emeryville, California, comenzará su ruta hacia Denver y el domingo partirá desde Colorado de regreso a ese estado. La semana pasada, un tren que transportaba 178 pasajeros se descarriló el viernes en el estado de Nebraska al chocar con un vehículo agrícola que se encontraba en las vías. El siniestro no dejó víctimas ni heridos graves, pero la empresa ferroviaria dijo que no habrá rutas disponibles a través de Nebraska y Iowa hasta el próximo mes de octubre.